¡Suscríbete! Ya las amas se marcharon de los campos Dejando muchos nidos ya vacíos El llanto de un pollón aburrizante Que clama por el agua que se ha ido De esa misma manera un día te fuiste Haciendo que el nido se destruyera Y me he quedado solo y muy triste Por todo aquel amor que ahora me niegas Quien yo quiero no me deja Para que me deja y no me quiere Quien yo quiero no me deja Para que me deja y no me quiere Escucha bien mi moraleja Escucha bien lo que está en mi queja Escucha bien mi moraleja Escucha bien lo que está en mi queja Quien yo quiero no me deja Para que me deja y no me quiere El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa, México Ya las aves se marcharon de los campos Dejando muchos nidos ya vacíos El llanto de un pollo como un guisante Que clama por el agua que se ha ido De esa misma manera en que te fuiste Haciendo que el nido se destruyera Y me he quedado soltado y muy triste Por todo aquel amor que ahora me niegas Que yo quiero y no me dejas Que me dejas y no me quieres Que yo quiero y no me dejas Que me dejas y no me quieres Escucha bien mi moral Escucha bien esta en mi queja Escucha bien mi moral Escucha bien esta en mi queja Está sintonizando A DJ Yab El coleccionista Música De alto nivel 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 Si te quiero no me dejas, si te quiero no me dejas, si te quiero no me dejas, escucharé mi moraleja, escucharé la gente de mi queja.